Hola que tal amigos DanielM41 con ustedes, seguimos acá en Obscure y bueno vamos a entrar por acá, por acá es el objetivo, mire ya empezó a temblar esto por acá, a ver que sigue por acá, perfecto, bueno miren muchachos, si ustedes utilizan drogas miren como van a quedar, así como ese huevo van a quedar, así que bueno ya lo saben, no utilicen drogas por favor, a ver vamos a ver acá esta escena, ay mira, ay no se está transformando, ok, chúpate esa, excelente bueno, ya está listo, ok, reload, bueno vamos a meternos por acá a investigar estos, los baños, vamos primero al baño de chicos, para ver que hay por aquí, ok, bueno por aquí vamos a encontrar balas, a ver, utilizaré el destornillador, donde estarás, destornillador, ok, aquí está, oh, muchos, muchos gusanos jugosos y deliciosos gusanos, perfecto, tenemos acá entonces munición para pistola, muy bien, yo creo que ya por acá no hay más nada, así que vamos a la otra, al otro baño, que sería el de las chicas, ok, para ver, bebida, excelente, vámonos de acá, tenemos otra bebida, bebida, ok, entonces bueno, vamos a seguir investigando por acá, amigo stand, por aquí, vamos a ver, ok, a ver, nada por aquí, nada por aquí, nada, verga, si es huevón, o sea, mira, ya entró muriéndose, claro, como le estaba pegando la luz, entró muriéndose, ok, ay coño, ay coño, ay coño, excelente, bueno, a ver, ok, aquí la tengo, listo, ahora sí vamos a pasar por acá, hay una puerta ahí a la izquierda que no revisé, pero ya ustedes van a ver, ok, por acá vamos a conseguir un papelito, aquí está, este papelito tiene una contraseña, verdad, ya vamos a romper esto, vamos a romper esto, ok, ese papelito contiene una contraseña para abrir una K fuerte que está aquí, así que bueno, vamos a revelar esta contraseña, ese papel hay que colocarlo en un proyector, ok, ese proyector está por aquí, ya ustedes van a ver, está por aquí, por aquí, esta puerta, que recuerden que no va a ser por acá, a ver, ay, 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 jodas, solo tiro, ok, entonces acá está el proyector, hay que utilizar el papel acá, para que se pueda ver la contraseña, ahí lo tenemos, 24, 24, 32, es la contraseña, perfecto, cinta adhesiva, a ver, esto por si acaso, bueno, entonces ya tenemos la contraseña, así que bueno, vamos a, vamos a introducirla en la caja, a ver, vente por aquí, ok, por acá está la caja fuerte, perfecto, entonces, marcamos, 24, 3, 2, bingo, ok, llave de la biblioteca, y unas notas que me da flojera leerlo, así que no voy a leer esa mierda, si ustedes lo quieren leer, pues pausan el video y en esa parte donde mostré ese papel, bueno, por acá hay una puerta que está bloqueada, la puede abrir nuestro amigo, está, a ver, ok, listo, perfecto, perfecto, lo tenemos ya, vamos, vamos a ver qué hay por aquí, ok, ay, coño, toda esta mierda está llena de gas, ay, cámbialo a T, ay, cámbialo, aquí está, rápido, 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 eso es, yo creo que todavía queda, no sé, a ver, ay, sí, sí queda, marico, sí queda, sí queda, sí queda, vamos a abrir estas, mejor dicho, a partir de estas ventajas, ok, corre, 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 pero coño, ahí, y esta, ok, ahora sí, ahora sí, libre de, de, de esa cosa extraña, a ver, perfecto, tenemos una linterna, yo creo que allá por acá no hay más nada, no, yo creo que por acá no hay más nada, no, aquí no hay nada más que hacer, no hay nada más, ok, bueno, vámonos de acá, ahora ya tenemos entonces la llave de la biblioteca, así que, bueno, ese como es el objetivo, vamos para la biblioteca, ese camino de la biblioteca es por aquí, ok, perfecto, ya estamos en la biblioteca, bueno, por acá vamos a conseguir al director, ok, por acá va a haber una escena, donde estos chicos van a hablar con el director, ok, nuevamente si quieren ver lo que hice ahí, pues pausen el video, ok, a ver esta escena, Mr. Friedman, la escuela. ¿Por qué aún estás aquí? ¿Por qué no estás en casa? Pero señor, hay estas criaturas extrañas. ¿A la escuela? Sí, también en la edad de la biblioteca. Tenemos que hacer algo, Kenny se desaparece, Walden es... ¿Qué? Mr. Walden es aquí? Sí, dijo que te ayuden a nosotros. Ven a ver ahora y ver el director, él va a dejarlo, voy a decirle que estás llegando. Y no me dejaré verlo hasta mañana mañana. ¿Y los criaturas? Ok, bueno, y ya aquí se hizo de noche, señoras y señores, se hizo de noche. Y bueno, esto es peor para estos chicos, porque recuerden que esos monstruos con la noche, pues... No digamos que son más fuertes, pero son... O sea, no se mueren, pues, porque no hay una luz que le pegue, para que se puedan morir. Recuerden que ellos se mueren con la luz. Y bueno, se dificultó un poco las cosas por acá. Así que bueno, ahora lo que tenemos que hacer es ir a donde el conserje. Ok, que era... A ver, ¿qué es eso? Ay Dios. No sé qué mierda es esa. Perfecto, vámonos por acá al fondo. Excelente. Vámonos por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Verga, mire, se fue algo. Mr. Garrison. Ay, mira, una escopeta. Ya tengo escopeta. Mr. Garrison ha sido violado. A ver... Aquí está Mr. Garrison, ya ustedes lo van a ver. Ahí está. Fue completamente violado. Ok, vamos a pasar por acá entonces. Vamos a conseguir otra llave. Otra llave. A ver... Ahí tenemos. ¿Qué? Es Miss Wixson. Dios, parece que se está locando en la infirmaria. Bueno, amigos, entonces acá conseguimos otro video. Yo había conseguido uno antes, que era este que se llama Video Asunto 37. Así que vamos a reproducirlo acá. Para que ustedes vean. Hey, es Kenny. Él está vivo. Tenemos que ir a encontrarlo. Ok, bueno, ya está Kenny. El amigo con el que jugamos al principio de esta aventura. Ahora vamos a utilizar el otro video. Este que está acá. Vamos a ver. ¿Qué? Es el archivo de video. Es el archivo de video. Es el archivo. Alguien está deslizando el gim. Alguien está seguiendo. ¿Ese es Kenny? ¿Ese es Kenny? ¿Por qué? Kenney está siguiendo a él. ¿Y dónde está para ir? Oh, una pasada secreta. ¿Kenney? No va a la siguiendo así. ¡Cantil, 찬as! Están observando. ¡Es Friedman! ¡Está apuntando la puerta detBooksимость! ¡Ese extraño! ¡Lo vete! Aunque fue Friedman que le cerró la puerta al amigo Kenny Ok, se siguen revelando más secretos Él es el que los dejó Bueno amigos, vamos a dejar esta parte de acá Hasta acá se despide DanielM4A1 Nos vemos en la próxima parte ¿Te gustó el video? Recuerda darle un like Suscribirte si eres nuevo en el canal También puedes estar pendiente de nuevos videos A través de las redes sociales Facebook y Twitter Lo cual está en la descripción de este video DanielM4A1 Gameplays y algo más